Hola chula, agua tu eres fija aquí Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todita tus palabras Tus manos me mentían cuando me alcaldiciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo, cuando no paves nada Me vas a extrañar, ha puesto lo que quiera que ibas a buscarme Te ibas a llorar porque tu amiga más suficie valorarme Te ibas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te ibas a llorar por tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía El mambo de julia Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo antes te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar La fuerza lloviendo anuncia un ciclón Es el día perfecto Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo a la lluvia caer Viendo a la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo a la lluvia caer Frente a mi ventana también Viendo a la lluvia caer 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 Si lo juntamos, hacemos un lío Yo escondí a tu marido, yo escondí o de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer Yo escondí a tu marido, yo escondí o de mi mujer En un puerto de cabañas, vamos a amanecer Julián, mami es un fracaso Siempre que vamos de paso Julián que te gustó el campo de Julián, oh yeah Julián, mami es un fracaso Nuestros días de tu marido y el condido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer Nuestros días de tu marido y el condido de mi mujer En un puerto de cabaña, vamos a amanecer Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que no intento discutirte, no, no sabes ni lo sé Aunque no te quedas solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez fue que me voy sintiendo solo Pero conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio ocupará con alguno y vuelve con lo duro Porque esta vez agallas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer bananes Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas saben que se llaman tú Y es por eso que me ves a ser mal duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decirme en que he fallado Recuerda que yo a ti también te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre vos Y si tú me ves que me hago el duro Es para sentirme algo más seguro Y si tú me ves que me hago el duro Es para sentirme algo más seguro Y si tú me dijeras que yo he fallado Haría lo imposible para repararlo Recuerda que tú también has pecado Y yo sin pensarlo te he perdonado Y si tú me ves que me hago el duro Quién me vas con eso Es para sentirme algo más seguro Y si tú me ves que me hago el duro Es para sentirme algo más seguro Es para sentirme algo más seguro Y así Es para sentirme algo más seguro Y si tu bebé, llévalo con la verdad, lo juro Es para sentirme algo más seguro Julián, mi compadre, Renato Julián, mi compadre, llévalo yo Oh, oh, juro Oh, oh, juro Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Morena, chula Morenita Te pido por favor No vayas a olvidar A ese negrito que Siempre ha de recordar En Santo Domingo estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Morena, chula Oh, oh, juro Julián Oh, oh, juro Sigo novena todo Sigo novena todo Sigo novena todo Con Julián ¡Eso por el jodio! Yes ¡Eso por el jodio! ¡Eso por el jodio! ¡Eso por el jodio! Y tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú no me olvidarás No, 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 por favor Tú me recordarás 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 Yo fui el primero Que te puso chocolate En tu hermoso pecho Para acariciarte Te enseñé a besar También a querer Y también fui yo Que te hizo mujer El que siempre inventa algo Para no verte aburrida Y el que te hace el amor En la sala, en la cocina Es por eso, morelita Te lo digo de verdad Que aunque tu mente lo quiera Tú me recordarás Así siéntate Tranquilízate Aún estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Desconocido Él te escribe versos Y te dibujó la luna En un papel Un amante improvisado Misterioso, apasionado Que te dio una cita En ese hotel En ese hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas en mí Que me engañas Tú nunca me quisiste Y yo te di mi amor Me pagaste con mentira Causándome un gran dolor Me llevo todo lo trate La cama y la nevera Tú no te lo mereces Porque eres una cualquiera Mami, mami, mami Que yo me voy Mami, 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 mami Que yo me voy Mami, 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 mami Que yo me voy Oye, negrita de mi vida Que yo me voy Si a ti yo te lo daba todo Que yo me voy Porque pagaste con mentira Que yo me voy Y me causaste un gran dolor Que yo me voy Tú no me querías nada Que yo me voy Abusadora Que yo me voy Perversa Que yo me voy Amiga de Zadán Que yo me voy Talibana Que yo me voy Tirabomba Que yo me voy Me empeñaste todo Que yo me voy Te llevaste la pa' sola Que yo me voy Me engañaste con Miguelito Que yo me voy Traicionera Que yo me voy Oye, negrita de mi vida Que yo me voy Si a ti yo te lo daba todo Que yo me voy Y yo te daba por la noche Que yo me voy 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 Si tú no me querías nada Que yo me voy Pa' que me pusiste a comprar Que yo me voy Miguelito ya no me quería nada Oye Que yo me voy Llegué una noche a mi casa Era más o menos la tres Y vi un tigre en mi cama Abrazado con mi mujer Y yo que fui de León Le dije a esa jefe mía Él me dijo de los dos Yo de noche y tú de día Me quedé con la boca abierta Del tipo de la policía Y yo le di un aguacate Pa' que Pa' que no se la coma vacía Pa' que no se la coma vacía Pa' que Y me recupere como a ti mamá y a Pa' que Por lo duro Dímelo Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Me doy entero y al final Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató Tu sueño y tu ilusión Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira No soy culpable si otro hombre Dañó tu vida Si en tu pasado hubo un mal paso No fue mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradora A la que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro Por su querer No sientes nada y yo muriendo Por su querer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató Tu sueño y tu ilusión Julio ¡Gracias! ¡Bigísimo! ¡Losереos appeared! ¡Nos amo, de Julio! ¡Jugio! ¡Jugio! El bando de Julián Julián Solito Yo no soy culpable, si otro te engañó Porque tengo que pagar lo que otro se comió Porque tengo que pagar lo que otro se comió Yo no soy culpable, si otro te engañó Porque tengo que pagar lo que otro se comió Porque tengo que pagar lo que otro se comió El mambo Mi mambo de Gerardo Con calesona nueva a los zapatos El mambo de Julián O sea, el Milanta Elvin Julián, Julián, Julián El mambo de Julián Yo no soy culpable, que otro te engañó Yo no soy culpable, que otro te engañó Porque tengo que pagar lo que otro se comió Porque tengo que pagar lo que otro se comió Yo no soy culpable, que para que un padre engañó Yo no soy culpable, que para que un padre Yo no soy culpable, que otro te engañó 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 Conmigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo presión, yo le enseñé a sufrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero ni poco dar Lo mío fue romper a que eres quemado, la lucillo como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda con mucho Por eso ella está conmigo, porque le di algo más La razón para vivir, con esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños, le abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Tú la maltrataba, tú la hacía llorar Y yo con mi mambo, la pongo a gozar Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Haciendo el amor contigo en la cama Me dijo que tú nunca la llenabas Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Yo le mandaba los chelitos Para que se pusieran las uñas y los chinitos Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba a verte y yo más duro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Yo le compré un carro, brindole yo el oso Y tú nada más le daba para un motoconcho Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Mi dos crecimos, el hijo y el papá Trabajadito y pocho para gozar ¡Oh! Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Haciendo el amor contigo en la cama Me dijo que tú nunca la llenabas Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo maduro Sin embargo yo, hasta el sol beso Te llenas el alma y las uvas al cielo Ella está conmigo, ella está chulo Tú le daba verde y yo más duro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo más duro Tú la maltratabas y la hacía llorar Y yo con mi mambo Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo más duro Ella está conmigo, porque yo soy chulo Tú le daba verde y yo más duro Y luego el papá se reflejó Sabroso ¡Gracias! ¡Gracias!